Unas 10.000 familias de la zona sur fueron seleccionadas para participar en el programa Puente al Desarrollo del Instituto Mixto de Ayuda Social. Con las primeras 5.000 personas se comenzó a trabajar el año pasado y con el segundo grupo en junio anterior. La intención es brindarle apoyo a las mujeres seleccionadas por medio de gestiones de las becas del programa Avancemos si tienen hijos estudiando. También promover ideas productivas en coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje. Las gestoras sociales de Limas trabajan con las familias de escasos recursos de los diferentes distritos. Las mismas fueron seleccionadas anteriormente por medio de un estudio que realizó la institución. Que es la estrategia de superación de la pobreza que está desarrollando el Gobierno de la República. En la región tenemos 5.000 familias más o menos aproximadamente que estamos atendiendo de forma integral en coordinación con todas las instituciones del Estado costarricense para lograr que esas 5.000 familias logren en un periodo de dos años salir de su condición de pobreza. La intención es que en el 2017 ya se tengan los resultados del primer grupo que arrancó y en el 2018 del segundo. Estamos realmente comprometidos con el desarrollo de la región y con el aporte que Limas como institución tiene que hacer al desarrollo de la región Brunca. ¿Dos años? ¿Ya lleva cuánto? Ya lleva un año, falta uno. Falta uno y iniciamos, vamos a iniciar como en junio de este año con el segundo grupo de familias, las otras 5.000 familias. En el periodo vamos a atender en la región a 10.000 familias aproximadamente en plan puente al desarrollo, que es una atención integral diferenciada para que la familia logre salir de su condición de pobreza. Como parte de este proceso, muchas de las beneficiadas participaron hace poco en una feria informativa que llevó a cabo el Instituto Nacional de Aprendizaje en la zona. Desde el INAH que les tiene que capacitar, digamos, a las necesidades de capacitación que hemos detectado en el Limas, en el programa de esas familias y fue una feria muy importante la que hizo el INAH para apoyar el programa de puente al desarrollo, la estrategia. Cabe indicar que en el Limas también continúan con la atención de los demás programas en sus oficinas regionales ubicadas en San Isidro del General.